Uno Uno En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bueno, antes de comenzar la coronilla Muy buena noche a todos Señoras, señoritas y caballeros Y bueno, si notan que mi poder está un poco ronca No se extraña Aquí, en San Antonio Si sale de fuera, está húmedo y feo Y si está dentro, el aire acondicionado Pues, otra vez comenzamos la coronilla Les voy a decir dos cosas antes de comenzarla Primero, que ayer, para ser el primer día La rezamos 2.400 personas Cosa que es extraordinaria, ¿eh? Para ser el primer día Así que, el Sagrado Corazón de Jesús O la imagen esta de la Divina Providencia Jesús, en ti confío Debe estar muy contento con nosotros Y ojalá esos dos mil y pico Se multipliquen Y se van a multiplicar Con la ayuda de Dios Y nuestro apostolado No quiero repetirles mucho Pero sí Demos gracias a Dios Nosotros que la estamos rezando Porque nos estamos ganando Ese perdón y esa misericordia Esos cariños Extraordinarios Los cariños Verdaderos Divinos Que Él prometió A los que recemos La coronilla Y con eso comenzamos Padre eterno Mejor dicho, perdonen Comenzamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Responda, por favor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús El credo de los apóstoles Crea en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y en Jesucristo Sónico Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resultó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado La de esta de Dios Padre Todopoderoso Desde allí he de venir A juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunidad de los Santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo Sangre, alma y dignidad De tu malísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En reparación De nuestros pecados Y de los pecados Del mundo entero Ahora comenzamos Con las altas de Rosario Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en compensación y reparación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, te misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, te misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, te misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco cuerpo, sangre, te ofrecemos el cuerpo, sangre, alma y dignidad de tu malísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En reparación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, te misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, te misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, te misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu drogosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ave María purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por unirnos todos y hasta mañana, si os quieren.